hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de arc survival el mapa de génesis bueno y como veis aquí tenemos invitado tenemos ahí mi sobrino que se me ha colado aquí se me ha colado en la partida con la cara aquí lo tengo vamos espérate un momento que me voy a poner en primera persona que no vale como veis pues no sea me ha salido antes una actualización y se nos han salido los bichos roca por aquí donde están por aquí aquí han salido justo al lado de la casa que yo ya ni me acuerdo cómo se tamedaban y ahora también hemos visto por aquí un parasauro con armadura te que vamos a ir a por él pero ya a mover tengo bolas para tomar para engarcharlo así que usa los puños para dónde está donde está aquí usa los puños y aquí tienes que darle en la cabeza ojo en una alegrada de la verdad que no tenía que también los garrotes eso no los palos eso esperate esperate me pega hormiga 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 viene a dar por todo lo que digo el que garrote sí el garrote el garrote pero si tengo tengo flecha no te preocupes tengo flecha hasta me adora ay yo que sé duda la idea también se va vale enganchado así lo dormimos tú le das puñetazo aunque vamos a darle puñetazo a los dos y así lo lo mismo antes vale 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 ya está a tu casa y ahora le metemos comida no yo vení yo vale que se también aquí ahora también vale luego tenemos tenemos que ir a una pregunta que os quiero hacer de todas formas lo intentaremos no sabemos si por ejemplo cuando nos queramos teletransportar porque ahora podemos si te pones fijándote al bicho este a la cápsula de esta ola al pal no sé cómo llamarlo vale le damos a opciones y pone teletransportarse teletransporte de biomas protocolo de llegada a intercambiar hexágonos y ajustes no sé qué mira ya está también al bicho vale pero ahora no sé al tamearse al pasar de biomas podemos pasarlo con animales vale alito me ataca me ataca una mosca compañero humano moro vamos a ponerle si que corre el bicho es que corren mucho y no sé por qué no sé por qué corren demasiado vamos y vale vamos decir a mí me gustaría que te gustaría tener un palo aunque sea yo para defenderme pero si tienes la mente dicho tienes la mesa de trabajo para hacerte lo que quieras que yo no me acuerdo cómo se va a matar en la mesa de trabajo venga pues espérate que te hago una cd aquí espérate armas armas de inventario armas en la mía me cosa es potente cuerpo a cuerpo a cuerpo no te voy a hacer una te voy a hacer dos barras donde está de hierro coño dos lanzas de hierro esa es la fuerte es la fuerte un hacha duraste aquí esas cosas y lanza granada escúchame un pico un pico de hierro y un hacha de hierro que estoy haciendo muy bien armas de fuego de momento no porque no tenemos munición o sea que eso nada a distancia entonces te hago también una ballesta y munición ya la flecha te las haces tú o flechas hay aquí dentro en las armaduras tiene flechas vale tienes 47 flechas vale si te quieres poner un casco ya sabes que tienes que combinar la el casco con con la skin vale sí sí pero que no voy a tomar gastar una vez se pone un casquito apestoso este vale hay que hacer una silla de parasaurus que como era la silla de parasaurus a más de fabricación claro tanto tiempo que hace una vez a fibra madera y la madera y piel fibra madera y piel fibra tengo yo aquí para darte vale lo que no tengo aquí en la fibra y esas cosas la piel está aquí creo vale y 200 de piel vamos a hacer una silla perfecto y el resto vale si quieres mete cosas mete en la mesa de trabajo mete las cosas y si se me tiene un par de cosillas que la pipa chica la pipa chica la po la po po hay maravilla nada es que hago es subir de niveles y maravilla por dios esto por aquí esto por aquí metemos carne para que se vaya pudriendo y vamos haciendo estimulante aquí más estimulante por aquí y el sapo y el sapo que te iba a decir que te iba a decir yo que te iba a decir yo comida tienes no habrá escogido y no tengo yo comida aquí la silla la silla de parasauros donde está ya está hecha vale esto no se cogen aquí esto no se cogen pero no me acuerdo como era tío para tamear a esta gente aquí en las piedras no sé tampoco la verdad otro nivel niño bien bien ya lo tenemos tameado vamos a meterlo aquí dentro ya lo han puesto demasiada velocidad en parasaurotec tiene un nuevo nivel disponible ahora al parasauros ahora éste no éste no lo hace puede detectar enemigos vamos a ver yo tengo un punto no que es un punto de momento lo que voy a poner va a ser daño cuerpo a cuerpo no fortaleza vale esto de momento lo dejamos y el parasauro lo vamos a subir un nivelito que tiene este como de momento está muy débil le vamos a poner vida y lo vamos a meter aquí dentro de la casa para que se quede aquí tranquilamente vale vamos a ir queremos ir a tamear un mono vale este lo vamos a dejar aquí y lo vamos a poner bueno vamos a dejarlo tal cual están como se tiraban las cosas al lt lo marcas y al lt no me he comido una de estos jugales dónde estás mal mal lo haciendo negocios ya haciendo negocios y el mono porque no puedo soltarlo tío era dándole dos veces a la idio o es que no tengo al mono equipado a ver mi mono dónde está tío mi mono está aquí arriba tío yo no sé por qué coño el mono no no sale no me deja no me deja tirar el mono tío nada no no me deja tirar el mono ahora vale mantener pulsado vamos a darle de comer aquí tiene el tío flecha joder tío lo que tiene aquí vale tiene comida de sobra tiene diez niveles vamos a poner vamos a chetar el mono hombre vamos a subirle vida un poquito de esto daño cuerpo a cuerpo es con las áreas de misiones esa no lo sé un área de misión no lo sé no es otro bien o no lo he descubierto para subirse no se puede subir aquí a dónde ahí arriba el techo este no yo no subió de momento porque se puede subir hasta aquí puede subir me caigo 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 me cuidado hasta aquí puedo subir ajá bueno no sé lo que será esto la verdad lo tengo aquí dentro de al lado de casa y no he vuelto a subir pero te cuidar eh que te caes para abajo y mueres coño pero esto que es esto es tan grande coño oye nunca te ha dado por subir que va que va en serio tienes esto en frente de casa y no sures no 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 digo tío esto que es esto que es madre mía bueno vamos a lo que vamos que si no esto se alarga bastante lo que ya no sé vamos a ir un momentito es que quiero espérate voy a dejar al mono porque si pierdo las cosas mejor dejarla ahí eeeeh yo esto es agua niño si si va por ahí vamos a ver o esto hay que explorarlo después si si siempre se ve así de de con niebla si si ese es el problema de este mapa ah joder hay una neblina búspate un sitio más lloviendo todo el rato no sé lo veo raro hay que buscarse otro lo veo raro fuera mono que todo me gusta a mi país vamos a cerrar la puerta no hombre yo es que como aparecía en el mapa es más fácil vamos a ver ahora viene un problema no sé estás aquí no? quédate aquí a ti se te pone delante el robotcito ese que tienes volado ¿no? si lo miro si vale pues si lo miras y dejas pulsado la i yo no sé ahora por qué coño la i llega aquí me da teletransporte de biomas intercambio al oxígeno diola vale teletransporte de biomas vale vale a ver le doy si le damos y ahora cuidado que va muy cuidado espérate que va muy rápido tiene que dar un toquecito y cuando se cambie tiene que darle a a donde pone lunar ártico volcánico pantano ártico que será el de la nieve ártico medium y ahora espérate ahora norte sur eeeh darle a norte ¿no? mismo norte ¿no? venga una, dos y tres preparando para teletransportar preparando para teletransportar vale y ahora digo yo ah bueno espérate está teletransportando toda esta zona lo cual significa que entonces si nos podemos llevar animales amigo creo yo pero a ver si te pones bloche y hago así no piquetecito no te gusta a ti una pega piquetecito vamos a ver preparando para teletransportar y ahora que pasa porque está preparándose porque tiene que dar su tiempo ah vale esto es a ver hostia esto que es esto que es estás fuera de rango te estás congelando si, si espérate espérate aquí vamos no sé se me ha quedado la pantalla bloqueada esto que es no lo sé no lo sé se me ha quedado yo voy a ventisca eeeh joder no me jodas que se me ha quedado colgado a mi ventisca no yo estoy yo sigo es como yo estoy en el pantano pero como ventisca no sé no sé ahora ahora ha aparecido yo ordenadas confirmadas del transporte completo vale ahora yo estoy en el negro no si yo no estoy haciendo nada si, si estás haciendo ejercicio te estoy bien que no, que no escucha escucha a mi mando si no, no pero me refiero que yo en mi pantalla te veo a ti corriendo ahora ya has entrado ¿no? sabroso sabroso madre mía si que tarda vamos a ver yo estaba en el pantano pero con tormenta estaba yo en el pantano si, si tarda, tarda esto me estoy congelando si, si ya lo sé que te estás congelando si yo también me estoy congelando si es que no hemos venido preparado no hemos venido preparado vamos a movernos de aquí no hace falta no hace falta ostras lo que tarda en cargar si, si, tarda mucho vamos a ver se sale por aquí si uff lo malo es esto esto que es es transparente vamos a ver madre mía a buscar un aquí mira hay un gorila ahí está aquí está ahí está espérate cuidado no, 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 no no te acer que están porque tú no puedes tamearlo que tú no eres nivel 30 como es que no como tú no eres nivel 30 vine ay yo te veo que me ha dicho eh, has viste dame a uno dame a uno venga vamos a ver montar vale, perfecto es que bueno como habéis visto pues tengo el tameo demasiado rápido para no tener que esperar ya lo expliqué en un vídeo y así no tenemos que esperar tanto hay que buscar otro mono eh donde hay busca un mono corre a ver a mi sobrino le gusta más matar madre mía no le gusta nada matar a mi sobrino pero tú no quieres piel y carne para comer si hay que comer si, si, si si, si entramos aquí muertos fríos no, si para morir para no morirnos de frío ya sabes que hay que hacer una hoguera si, si por eso pero también habrá que comer no, hombre si no si yo comer no tengo problema yo no comer ya que tengo comida vamos a ver eh lo que yo digo es que para que busques un mono para que te trae la escena aquí está el fenil hay un lobo 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 ya no sé ya te he perdido pero si no te sale mi nombre no, no me sale tu nombre tú no te acuerdas que aquí no sale el nombre el problema que tiene este juego que no sale el nombre espérate que es que estoy alimentando subiendo de nivel al mono a mi si me sale a mi si me sale a mi si me sale venga un mono te tengo que también dar un mono es que pero si no me dejas buscar pero si es que te estás poniendo ya con los fénix busca un mono cuidado no te acerques aquí hay un mano tijera ese te va a matar a mi no me mata mano tijera no que va no te mata vale aquí ni mono que viene aquí ni mono ¿dónde vas? por ahí arriba por ahí arriba hay que hay que ¿hasta cuánto me puedo separar de ti? no lo sé aquí no podemos subir ahí está visto que no podemos subir tú sigue al maestro vale cuidado rinoceronte nada no hay problema tú a mi no me hago así tú me estás siguiendo a mi ¿no? no todavía no todavía no estoy subiéndome la velocidad eso es muy importante ya te teletransportarás no vale no te preocupes sabrosona sube de nivel eh joder ¿dónde coña hay un puto mono ahora? oye nada más que había uno aquí coña en serio que tú te has ido muy que a mí me tienes que proteger tú a mí claro si te lo he dicho a ver ¿dónde estás tú ahora? pero te voy a ir aquí hay un mono aquí hay un mono yo te veo vale esperate que te siento aquí hay un mono voy a poner o lo malo que el mono está al lado de de otro mono a ver qué niveles qué niveles esperate que vea yo los niveles a ver cuál me interesa más un nivel 50 bueno para mi sobrino uno bajito vale un nivel 60 ¿vale? te conformas con un nivel 60 ¿no? oye con un nivel 10 yo lo subo rápido tú lo sabes venga pues ya lo tienes aquí ahí lo tienes ¿este es mío? yo sé el tuyo yo 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 diré que se pare gira el tío vale pues esperate esperate que me está siguiendo a mí para vale ya 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 vas a atacar ¿no? vamos a ver no todavía no puedo atacar eh súbele de nivel el el ataque vale ¿esto qué? ¿qué? esperate 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 porque me está siguiendo a mí si si vale para y a este le voy a decir que me sigue y ahora para meterme en su menú ¿era cuál era? la Y no la X desde arriba no montate y le das a la X ya 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 entonces te sale el inventario de él dale comida tienes que alimentarlo da luz daño cuerpo a cuerpo daño cuerpo a cuerpo eh eh pero ¿por qué? ¿por qué coño? Dios Dios me están atacando ¿quién te pega? los monos los compañeros mismos me cago en la leche que yo no sé esta cara ya mi tío ya la piel no sé por qué coño me han atacado vale perfecto vamos a ver otra de las cosas que tenemos que conseguir bueno ya hemos conseguido los monos ya nos podemos ir en teleport vale ya podemos hacer un teleport lo que vamos a probar es si el teleport nos arrastra a todos haciéndolo yo ¿vale? así que quieto para un momentito para un momentito espérate ¿qué nivel es ese? no lo sé qué nivel pero ya sé lo que vas a hacer ¿ya te la ha cargado? claro es un piñote ya está ya puede hacer el teleport ese que quiero vale ¿esto qué? ¿esto qué? ah que estoy encima del mono coño hostia que cambia la vista energía velocidad vamos a ver eh ¿quién viene? vale vamos a hacer que no te muevas aquí ahora ¿eh? no 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 teletransporte de biomas y ahora pantano hostia ahora no sé dónde coño era bueno vamos a darle al sur no sé dónde era esto ahora vamos a el tuyo exacto no no me acuerdo no me acuerdo dónde era el mío vamos a ver si teletransporta a los monos nos bajamos del mono no 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 nos quedamos encima nos quedamos encima por si acaso yo tengo que poner el nombre a mi mono Aurelio si el nombre ya es sabroso mira que pone ese sabroso yo me he puesto humano porque la verdad no sabía que poner me digo bueno me pongo humano es el mismo nombre que sale pon aquí ahora ya vale espérate me ha desmontado y ahora esto se queda colgado un rato y tendremos que esperar pon fuego amigo echemos ya un duelo por equipo mono contra mono ¿sabes que hay avalancha? ¿qué? en la nieve si lo has visto en tu en el último vídeo que subiste no en uno de los vídeos que subiste fue en el agua vale ordenadas confirmadas ordenadas confirmadas esto es pantano esto es pantano por lo visto esto digo yo guapo eso que es esto no es la primera vez que vengo yo aquí mira tío aquí hay esto no es lo de hostia ahí hay esperate 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 eso que error no esto es para esto es si te acercas y déjala ahí pulsada lo arreglas ¿vale? no sé no sé para qué sirve esto todavía ¿ves? y mantener para arreglar brecha ¿esto qué es? ¿esto tiene cojones de atacarnos? no no ¿ves? que viene tío que viene no puedo hacer nada no puedo hacer nada ni me puedo montar en el de esto no sé qué coño pasa aquí ahora no te preocupes que te protege a la vida a ver pues este chito está más potente el pantano tío que no sé yo esta parte yo esta es la primera vez que lo veo esta parte por eso por eso yo te he dicho que tienes que explorar tío explorar el pantano tío sí pero vamos a ver espérate es que me están hablando uy no me he enterado de nada pero bueno no sé por qué no puedo montarme en el dinosaurio este en el mono no puedo montarme en el mono ha pasado es raro nada el mono se ha quedado gilipollas te sigue te sigue te sigue pero no me deja montarme ahora vamos a ver vamos a ver te explico el pantano yo no lo he investigado a tope y es que esto no me suena a esta parte o sea no tengo ni puta idea aquí tienes un otro de estos no tengo ni puta idea no has investigado nada vamos a ver si he investigado pero que no he investigado todo y no tengo ni puta idea ahora invito dónde estamos es lo primero que hay que hacer sí pero vamos que ya he investigado yo bastante de esto pero que esta es la primera que a lo mejor esto es otra zona del pantano que no estoy yo aquí o sea que no está en mi mapa que le hemos dado la norma que yo no sé cómo va esto no tengo ni puta idea de cómo va vale es la primera vez que yo he hecho el teletransporte y es que no sé espérate voy a mirar el mapa porque ya te digo que no tengo ni puta idea de dónde estoy vamos a ver esto me sale supuestamente esta zona la he investigado yo y yo esto no me suena a mí esto entonces suena de nada no y me sale desbloqueado en el mapa o sea que esto es otra casa la casa está vamos a ver si es verdad que esta zona está por aquí supuestamente mira mira este que sube el este el terreno 2 forma de tigre yo te digo yo esta zona no me suena para nada vamos si es que para mí en el pantano que yo estoy investigando es casi todo igual un momentito que esto se queda pillado se queda pilladísimo si no si todavía esto no está aquí esto que lo que es esto que es esto que es y las cosas estas de gas ni idea lo que es ¡eh! ¿por qué veo así? ¿estoy envenenado? ¿o no he envenenado? no sé algo tan hecho pero no te acerques a mí por si acaso a ver vete 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 ahora esto que es lo que es esto que es hold mantén pulsado para más opciones esto es nuevo ¡eh! ¡no! ¡eh! me cago en la puta ¡ay mi tío! me cago en tu puta cara tú a perro me cago en la hostia puta cocodrilo los cojones los odio odio a estos cocodrilos toma por culo cocodrilos vamos a ver esto que es lo he tenido en salvarte en la vida niño iniciar misión salto por aquí por allá y listo esto que es iniciar misión salto por aquí por allá listo gamma esto que es bueno lo vamos a probar a ver escolta a un adorable rana mientras intenta encontrar su camino hacia la seguridad venga ¿a ti que te gusta esto? ¡eh! ¡no! ¿dónde estás? no estoy contigo ¡ay! pero ¿para qué te mueves? es que no es que me muevo y me muevo ya estás aquí ya estás aquí estaba fuera de círculo ya estás aquí una paliza si es que va a estar muy inquieto te veo un poco que quinto quieto pero si ¿dónde está enterando el círculo? ¡cata, cata, cata! protegemos a esa criatura de allí vale hay que proteger a esta criatura vale hay que protegerla lo cual hay que matar a todo lo que se ponga por delante serpiente fuera tío, hostia esto está lleno de cocodrilos vamos el cuerpo del control fuera, fuera, fuera madre mía ¡eh! ¡cuera, fuera! ¿dónde está? ¡aquí viene ¡que viene! 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 ¡hustia! ¡vienen raptor! ¿esto que es? ¡que viene! ¡miren todo tipo de anima! ¿aqui ahora? Joder, ¿en serio? Coño, pues menos mal que se me ha ocurrido hacerlo con Con los gorilas, porque si no Eh, no puedo Dios, 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 Dios Corre, protege, protege Yo no me puedo mover Joder, ¿en serio? Fuera, seguí, fuera Joder, que me había llenado de tanta Cosas que no podía moverme Que sí, coño Pues yo también ¿Te acuerdas cómo se vaciaba todo? Vale, pues eso, tíralo todo y ya está Luego ya, si está alimentado, se tiene que alimentar A ver Es que claro, cada vez que golpea se llena de un montón de cosas Pues 18 niveles, para mí que voy a tener que bajar un poco El tema de De subida de nivel Vamos hacia el siguiente Está muy chetado ya, está muy chetado ya los animales Fuera Esto es por si acaso Con eso, sí, porque se lo ha visto la intención Vale Eh, está parado ya Vale, estamos en veneno Cuida bien otro Eh Vale Salud, tiempo restante 12 minutos O sea que tenemos 12 minutos para que llegue a su sitio O sea que voy a intentar que no se pare mucho Este puesto de control ya está hecho Vayamos hacia el siguiente Vale, cocodrilo, cocodrilo, que me lleva, que me lleva Cago en la puta Fuera, fuera, cabrón No veo, no veo, no veo, no veo, no veo Otro cocodrilo Me ha cogido un cocodrilo No veo, no veo Dios, Dios, Dios Me mata, me mata Me mata No, no, no Es que no puedo, no puedo Aquí me está llevando un cocodrilo Ya, ya, pero No puedo, no puedo Ay Coño Mi mono, ¿dónde está? Acá que mi mono más ¿Qué coño? El mono está allí peleándose con Está contigo, anfitrión ¿Dónde está el mono mío? Entonces, el cabrón Me viene, me viene, me viene Ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde está mi mono? No lo veo, no lo veo Madre mía, la que se está liando aquí Ay, Dios, esto ya es demasiado Ahora las putas moscas Me cago en todo lo que se menea No veo, no veo, no ¿Y tu mono dónde está? Que no lo sé, no sé dónde está mi mono No sé, no sé dónde está mi mono O me busca de él No sé, se ha perdido Mi mono se ha perdido Dios, y ahora me atacan otra vez No tengo nada Dios, me han quitado la armadura Pero vente, tú vente a la mía Es que no sé dónde está mi mono Y es que estoy buscando al mono Y no sé dónde está mi mono A ver qué coño aquí ¿Quieres venirte para acá siguiendo a humano? Ah, otra vez Ayuda, ayuda El dinosaurio no sabe a dónde ir Vale, voy para allá A ver, trato Voy para allá, voy para allá Quédate tú con el sapo Quédate con el sapo Es que mi mono creo que no está pesado Y no puede andar Pero vamos a ver El mono Me voy a cabrar contigo, ¿eh? Asqueroso ¿Qué hace? ¿Qué hace mi mono? ¿Por qué retrocede? Está tonto mi mono Vamos a ver No, tiene 28 niveles ¿En serio? Vamos hacia el puesto de control Vamos hacia el siguiente punto de control Vamos, está ahí si me voy a apuntar el mono Vale, aguanta, voy para allá Si es que se vuelve loquísimo No, estoy ya aguanto Si es que esto se queda pillado Vale, voy para allá Está ya besado Si mueres perderemos la prueba Venga, hombre, ya Yo 15 mil de daño Hago ya, tú Madre mía Esto está demasiado chetón Vale Recelérame un segundito Si, venga Que no te acerques al sapo, coño Buah, esto está demasiado chetón Esto es un puñito así Mueren ya todos A esto tengo que bajarle las estadísticas o algo Porque esto no es normal Que no te acerques al sapo, coño Que leí al sapo en paz No hay que protegerlo Se ha sido atacado ¿Qué? ¿Qué? Se ha sido atacado Es decir, se habla en inglés de vez en cuando Sapo, ¿quieres hacer favor de él? Mira el sapo, el gilipollas Moviéndose en círculo, el gilipollas ¿Ya se ha quedado bugueado? ¿En serio? Bueno, tú por si acaso Creo que los predadores descubrieron a este amigo Madre mía Así que hay que llevarlo lejos al puto sapo de los cojones Salto por aquí Vale, serpiente Vale, serpiente fuera Venga, puesto de control Mi arma Viene, viene, ataca ahí Ahí, fuera Serpiente, serpiente Fuera Vale, venga Venga sapo Oye, macho Envenenado Vamos, vamos, vamos Viene, viene, viene Vale Que sí, coño Joder, porque me quedan con una de minutos Tan lejos está, coño Ahí hay bichos pillados Voy a por ello Hostia, ah no, este es pacífico Ahora se va a fallar monos, en serio Una serpiente Ese es el cocodrilo que salta Ese es el porculero Vale Yo 21.000 le hago daño ya Madre mía Está mucho ya Oye, ya podía coger al mono, al sapo este Y lanzarlo No me va a dar vuelta Niña al sapo Vale No, esto está chetadísimo Esto está chetadísimo ya Un golpe, vamos Ya de un golpe y matamos Cuidado a estar Raptor Vale, a ver si me acuerdo Donde se baja la estadística Porque esto Esto sube Esto está demasiado chetado Vamos Vale En fin, que quieres otro animal ya No te falta ningún animal ya No, no, yo ya animales Yo ya sabes que yo no soy de Tamea ya Como antiguamente Ya, no me jodas que se ha quedado pillado ¿En serio? Venga ya, hombre No, no, quítate, quítate Abre, abre Quítate, tú lejate de Lejate de Si es que se queda dando vuelta al gilipollas, coño Cha ¿En serio? ¿En serio? Es por la piedra esta Hay que romper la piedra esta, creo Vale, ahora no se rompe la piedra Vamos a quitar la piedra esta de aquí La piedra en el camino Me enseño que mi destino Era rodada ¿Ves? Era por culpa de la piedra, tío Porque eran siete minutos ¿Cómo se quitaba El qué? El La tercera persona Eh, dándole al RB El de Al lado del RT O sea, que está en la misma parte del RT De la derecha ¿Esto qué es? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Esto qué es? Bebé búfalo Ah, esos son sus animales Son sus bebesitos Ya ha llegado Oh Mira, mira, mira Oh, donde le hace gracia Oh, y yo a los bebesitos Que guapo, ¿no? Ahí ¿Esto qué es? La rana encontró un hueco seguro Donde está de establecerse Te han dado 9000 no sé qué Me han dicho Joder, yo no me da Y me habla 9000 no sé qué Encima el puto robot me habla en inglés El cabrón 9000 no sé qué te han dado Sí, no sé ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Armadura? ¿Esto qué coño es? Una tarta Montura de megachelón Con plataforma ¿Te digo? ¿Qué? Te digo lo que he mandado a mí ¿Vale? Me han dado Barra luminosa, ¿vale? Ajá ¿Qué comida? Una M4 ¿En serio? Uf Una tarta de batalla Buena cosa manda a mí Queso de enduro Un arco Plantilla plano Plataforma oceánica de madera Ascendente montura asolador Y me han dado mirada de cosas, niño O sea Vale, vale Escúchame Esto ¿Tú te acuerdas Que en el mapa Que jugábamos nosotros No, no lleva zapatos ¿Eh? No lleva zapatos Sí, es que me han roto Que eran las cápsulas Que teníamos que hacer Para que nos dieran las cosas De y todo eso Pues creo que esto va a ser Lo mismo Pero haciendo las defensas O sea, haciendo las misiones Sí Entonces será más complicado O menos complicado Exacto Porque hemos hecho Yo le he dado a una fácil Pero la vía más complicada O sea, alfa, beta O sea, que eso ya Lo probaremos Vale, ahora para casa Vale, espérate Porque voy a mirar el mapa Porque yo ahora mismo digo Que no tengo ni puta idea De dónde coño estamos Vale, ahora supuestamente En aquella dirección ¿Me sigues? Esto sí lo sigue Yo te sigo Yo te he follado Y se para Espérate Que el mío se ha parado acá Vale, supuestamente Por aquí Mira Esto lo quería yo también Ah, me cago La leche Y ya se me ha escapado Me cago Bueno, igual Ah, bueno, es verdad En este mapa Por lo visto No puedes usar los voladores No, no Porque no me acuerdo ahora Cuando lo he oído decir Ah Que por lo visto En este En el pantano Opa, salto Vale Muerto Estos insectos Los insectos Estos te los carga Por lo visto Con antorchas Vamos a ver Miramos el mapa En esa dirección Vale Bueno, pues nada Hemos hecho una misioncita de esta Hemos también a los gorilas Perdonad porque estén tan chetados Pero es que esto ya lo teníamos Con estas estadísticas Y a ver si lo podemos cambiar A ver si me acuerdo Cómo Cómo quitar esto Para que no suba tan rápido Aunque ya de todas formas Ya están subidos Pero bueno Mira, ¿Veis los insectos esos Que hay ahí voladores? Eso es un enjambre Ya lo has visto Ah, lo has visto, ¿no? Pues eso Ah, está abocado Este ya Ya está, ya está abocado Ah, pobrecito Vale Pues no es tan pequeño El mapa del pantano Como parece Se da Yo te lo he dicho Que se tiene que ser enorme y yo voy a ir un tortazo saltando y esto lo que te carga niño pues yo ya no hay hambre y esto que te da nada con el mono no se me paga a mí que no cogeas nada a ver fuera 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 no sé si te da chitín no vamos a ver sigo para adelante un carno a ver de un golpe no claro el carno de un golpe coño madre mía aquí ya no para qué vamos a otros animales y con esto estamos súper chetado ¡eh! ¡eh! cocodrilo, 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 me cago en la leche puta, cocodrilo y mono, me cago en todo lo que se menea a ver me dejarán ver el mapa, vamos a la zona ya de borcán hombre, a ver si quien manda espérate, espérate, vamos a ir a la casa, vamos a soltar las cosas supuestamente por aquí ¡eh! cocodrilo, 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 te acabo de librar fanito vale, vale, supuestamente es por aquí, por aquí, por aquí, aquí está la casa ya hemos terminado, vale, le has puesto velocidad ¿no? vale, pues vamos a soltar cosas, vamos a decirle al mono que se pare, parar, y vamos a soltar las cosas en los armarios Porque ahora mismo tenemos muchas cosas Y hay que llevarte a la zona volcánica Como tú quieres A ver, yo digo Vale, vamos aquí Aquí Bueno, por nada chicos, se ha pasado ya la media horita más o menos que solemos grabar Lo vamos a dejar por aquí Y ahora iremos más bien en En excursión, mi sobrino y yo A la zona volcánica, ya que quiere ir a la zona Más peligrosa del juego Porque la zona volcánica es la más peligrosa Por Dios Peligrosa Sí, sí, para mi sobrino no es nada peligroso Pero bueno, así que nada chicos Ponte a mi laito, vamos a decir el adiós típico que solíamos decir Así que nada chicos, chicas Espero que os... Espérate, dejando pulsado la B Le das a gestos Y luego ya pues... ¡Saludo! Así que nada chicos, chicas, espero que os haya gustado Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.